Para transportar una mercancía de 6,4 toneladas disponemos de camiones de 800 kilogramos de capacidad Rellena la siguiente tabla con el número de viajes necesarios para trasladar toda la carga si contamos con una flota de... Bueno, tenemos que transportar 6,4 toneladas que son 6.400 kilogramos Y tenemos camiones de 800 kilogramos Entonces, si tengo un camión, ¿cuántos viajes tengo que dar para transportar 6.400 kilos? ¿Cómo? Ajá, 6.400 entre 800 Que son 8 viajes Ahora, si tengo dos camiones ¿Hm? Yo sé que cuantos más camiones lleve, menos viajes tengo que dar Porque en cada viaje van más camiones, traen más arena o lo que sea, o más mercancía Entonces es una función de proporcionalidad inversa donde la constante de proporcionalidad es 8 Así que aquí el múltiplo Al multiplicar también me tiene que dar 8 Así que si tengo dos camiones Tienen que dar cuatro viajes cada uno Si tengo cuatro camiones Tienen que dar dos viajes cada uno Y si tengo una flota de 8 camiones En una vez me traigo todos los 6.400 kilos de mercancía ¿Vale? Entonces, este sí es un ejemplo claro de función de proporcionalidad inversa ¿Cuál es la función que te da el número de viajes que sí? En función del número de camiones Pues El número de viajes es la constante de proporcionalidad Partido el número de camiones Si esto es X Que es la variable independiente E Y Que es la dependiente El número de viajes es 8 Que es el número de viajes que tendría que dar un camión Entre el número de camiones que tengo ¿Por qué se la llama independiente y dependiente? Porque la independiente la puedes elegir tú Tú eliges el número de camiones Pero el número de viajes depende del número de camiones que tú elijas ¿No? Entonces Me piden que represente la La función Pues me hago mi rayita Y pongo en la X El número de camiones Todo lo que yo estoy diciendo Es importante que lo redactes Y lo escribas apropiadamente en el examen Cuanta más información des Y más razonado esté Mejor Entonces aquí pongo 1, 2, 3, 4 5, 6 7 y 8 Y aquí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 Me queda Un camión 8 viajes Dos camiones Cuatro viajes Cuatro camiones Dos viajes Y ocho camiones Un viaje Y me queda la forma de hipérbola De la función de proporcionalidad inversa Esto significa que cuanto más camiones tengas Menos viajes tendrán que dar Y cuanto menos camiones tengas Más viajes tendrán que dar Es decreciente Porque es inversa ¿Vale? Y esto lo voy a hacer